El tiempo es auspiciado por Coinauto, concesionario oficial Chevrolet. Temperaturas, por lo que ustedes ya están evaluando, están viendo desde el centro de monitoreo, ¿van a empezar a ascender gradualmente durante toda la semana, Pablo? Sí, sí, van a ascender principalmente durante hoy y mañana, y después, desde el miércoles prácticamente, vamos a tener una semanita con máximas que podrían estar arriba de los 37 grados. Van a ser unos cuantos días de calor, porque vamos a ir prácticamente hasta mediados de la próxima semana con esos valores, o sea que, digamos, si se forma una ola de calor, va a ser una ola de calor larga, porque las mínimas no van a bajar de los 24, 25 grados, y las máximas no van a bajar de los 37, por lo menos hasta el miércoles 7 de febrero. ¿Y de agua, nada? ¿Lluvia? Hasta ahí, agua, nada. Posiblemente tengamos algo desde el jueves 8 en adelante, va a haber que ver cómo evoluciona esa situación, ahí hay alguna chance, alguna lluvia, quizás alguna tormenta, pero falta muchísimo. Vamos a ver si el niño vuelve a la región, si este sistema de alta presión que estamos teniendo lo deja entrar de nuevo, es posible que sí, porque por ahí desde el sábado que viene, la presión va a comenzar a bajar, y va a empezar a aparecer nubosidad, y bueno, ahí con semejante calor que vamos a tener, va a haber que estar atentos, porque si llega algún pulso de aire frío, puede llegar a formar alguna tormenta fuerte, inclusive. Pero hay que ver que pueda entrar un pulso de aire frío a la región. Bien, cerramos el tiempo, el informe del tiempo. El tiempo fue auspiciado por Coinauto, concesionario oficial Chevrolet.